Buenos días a todos, a los asistentes, muchas gracias por participar en esta conferencia, esta es nuestra primera conferencia del evento Espacio Abierto, tenemos a nuestro invitado Steve Leighton con la conferencia Composición Musical Tradicional y Clásico Moderno Imaginaria. Steve Leighton es un músico, es compositor de la ciudad de Seattle en Washington y en su trabajo pues él ha empezado a unir todo lo tradicional y lo clásico moderno imaginario, se mezcla también con todas las influencias vernáculas electrónicas, históricas y mundiales, su música opera en diferentes niveles que han resultado en la música pues a menudo un poco densa pero al mismo tiempo ha sido muy rica y muy colorida, él siempre se ha indagado por el tema de la música tradicional y la vanguardista, si es posible o imposible pero para él dice que cada pieza lo reinventa en el mundo a través del pasado, desde las maneras que solamente se podrían suceder en el aquí y en el ahora. Hay música, imágenes y palabras en cada lugar, juntas y separadas y que aspiran a un mismo objetivo, la evocación, ¿de qué? él se pregunta que son de demasiadas respuestas, pueden generarse a raíz de esa pregunta, pero que algunas propias de su obra y algunas de quienes la escuchan. Steve es un músico de formación pero en su trayectoria hay veces que las palabras y las imágenes también han aparecido, para él todo sigue en el mismo instinto y estética fundamental en donde el arte simplemente sucede. Así que le damos una bienvenida muy especial a Steve, muchas gracias por estar aquí y pues por compartir con nosotros este, nuestro evento espacio abierto. Bienvenidos a todos. I sound so important. Yeah, you are. Buenos días a todos, a Poprián, a Coca, felicidades. I am a composer. You heard her say. I am also an electronic musician, more so these days. Steve dice que él es compositor pero también se ha enfocado principalmente en la música electrónica. The things I am going to say today are not just for musicians, they're for any person who works creatively. Las cosas que él va a decir ahora no se refieren específicamente a los músicos, sino que pueden ser aplicadas a diferentes tipos de carreras. Creative ideas in all of the disciplines are really the same and the goals that we have are the same. Las disciplinas pueden ser muy diferentes siempre, pero nuestros objetivos son siempre los mismos. So, it's remarkable to consider how much more connected musicians have become in just one generation. Es bien destacable como los músicos se han conectado a través de las diferentes generaciones en el pasado. So, growing up in a small town in the United States in the 1960s and 1970s. My support group for my dreams of becoming a composer were a couple of school friends, a few books and magazines at the library. And an occasional concert by the community orchestra. Yeah. And his support to be able to fulfill all his dreams and become a composer were his friends from the school, from the school, some books, magazines, and even the local library. When I finally left to attend college, I found myself in a very progressive institution with several creative minds. But we were a smaller college with non-traditional curriculum. Oh, sorry. No, no. Pero ellos fueron una universidad muy pequeña con un currículum, una malla académica no muy tradicional. Las ideas tuvieron que ser realizadas por bringing together a group of people with very different skills to make whatever thing we could make. Y las ideas pues que ellos comenzaron a realizarse que podrían hacer juntos en esos grupos inusuales de personas fueron posibles gracias a diferentes habilidades que pues ellos tenían. Y pues ellos estaban ciertamente un poco aislados de las grandes ciudades y con poco, digamos, confianza en sí mismos. After graduation from college and leaving academia, the artist friends and myself now were dispersed around the United States. Y después pues que él logró graduarse de la universidad, dejó la academia por primera vez y sus amigos que pudo haber hecho así como él mismo, fueron digamos que se dispersaron pues por diferentes partes de los Estados Unidos. Sí. Sí. Y después pues se mantuvieron comunicados tanto como pudieron a través de teléfonos, postcards, y diferentes pues casetes casetes with no college means no resources it became necessary to make whatever I could make myself después pues se dio cuenta que sin universidad no habían pues recursos y eso se convirtió en una necesidad para él pues porque relativamente no tenía mucho con que digamos que trabajar so a very poor very poor worker like me could not afford to buy expensive instruments entonces pues él en ese momento era bastante pobre realmente pobre dice y pues no podía tener acceso a los diferentes instrumentos para para hacer música y entonces dice que por cerca de dos años tuvo solo un piano de juguete y algunas algunas grabadoras de cinta pero en el colegio aprendí música electrónica y cuando los primeros sintesizadores y otros instrumentos electrónicos se convirtieron disponibles yo estaba muy familiar con ellos para empezar a crear de nuevo dice pues que cuando aún estaba en la universidad pasó mucho tiempo aprendiendo música electrónica y fue el momento en que por primera vez pudo digamos que tener la posibilidad de utilizar sintetizadores y diferentes tipos de dispositivos electrónicos y dice pues que con los nuevos dispositivos electrónicos que están en el mercado podrías crear inclusive una orquesta completa sin mayor problema como lo era antes pero compartir esta música en los años 80 fue difícil porque no había internet lo que era pues muy diferente en décadas pasadas como en 1960 a 70 cuando no teníamos internet cuando la internet y la web mundial se convirtieron entonces todo se cambia porque nuestro círculo de personas no solo en la ciudad donde estás pero está en todo en cada ciudad en cada país y después cuando aparece justamente el acceso global a internet entonces los músicos comienzan a tener digamos que la posibilidad de poder conectarse desde diferentes partes del país sin mayor problema en los últimos 20 años esas maneras de conectar se han multiplicado enormemente y en los últimos 25 años pues han tenido unas grandes posibilidades de poder conectarse unos a otros globalmente ¿no? The creative community is now online but is everywhere around us in our own real space also y creando y las comunidades pues que a partir de esto se han podido crear son infinitas independientemente del lugar en donde uno esté todos podemos estar en el mismo espacio al mismo tiempo pues virtualmente ¿no? Rather than thinking of two separate communities it's far better to realize that it is all part part of just a single continuum en vez de pues de tener digamos que solo cuatro o cinco comunidades por separado es mucho mejor tener ahora a todas las comunidades alineadas con una sola y en estos días todas las personas todo el mundo se puede conectar muy fácilmente solo con un clic inclusive por Facebook ¿no? Algunas personas piensan que estas conexiones tipo de conexiones son poco auténticas pero Steve cree que son realmente un poco auténticas y que están completamente relacionadas hoy en día de una forma que nunca han sido o han podido ser vistas en el pasado y los trabajos que se desarrollan hoy en día la nueva música las oportunidades las ideas las grabaciones los conciertos han crecido exponencialmente y tienen digamos que la posibilidad de poder colaborarse mutuamente y soportarse a través de diferentes personas alrededor del mundo los más importantes que quiero que ustedes recuerden son que no están solos en su trabajo creativo y no vivan en solo en un lugar y lo más y el importante y el punto más importante recordar es que ustedes no están solos en su trabajo creativo ya nunca más y que ustedes no solo viven en un solo lugar sino que ahora vivimos en todas partes al mismo tiempo Ustedes tal vez puedan estar en Popayán pero ahora nosotros también estamos en este momento en Bogotá México Madrid London Los Ángeles Berlín Tokio y todos esos lugares sostienen las posibilidades para el trabajo colaborativo la conexión la generación de ideas y la creación hoy les hablo por aquí gracias a una conexión que se realizó con la artista Ivana Blanco-Gross que hablará más adelante en estas conferencias y que la conoció por internet e inclusive nunca se han visto aún cara a cara pero su idea que tenía para la art junto con Julián aquí y Gary Polanco aquí para un instalar para la escena en Popayán todo se convierte posible y se convierte fácil debido a la internet y la web que usarás todos los días de tu vida desde ahora pero la idea de arte de Ivana junto a Julián que está presente aquí a Gary Polanco el arquitecto de generar pues una exposición de paisajes sonoros en Popayán ha sido la forma en la que se ha convertido un trabajo conjunto y ha sido posible gracias al internet a la web que ustedes usualmente utilizan todos los días no se ha medo de acercarse y conectar a la gente en cualquier lugar en cualquier tipo de arte o disciplina porque no saben dónde la próxima idea y la próxima gran pensión creativa viene no tengan miedo de crear las conexiones alrededor del mundo en cualquier parte del mundo porque ustedes nunca saben dónde una idea una idea pueda surgir y dónde una idea se pueda realizar entonces siempre manténganse conectados van a hacer un gran mundo ustedes definitivamente van a hacer un excelente trabajo solo miren hacia adentro de ustedes mismos y crean en lo que hacen ok ok creo que eso es lo que hay que decir ya alright gracias gracias Steve creo que ha sido muy inspirado esa parte entonces voy a preguntar a las personas si quieren preguntarte algo y podemos hacer un par de preguntas para la parte de esta sesión ok claro no problema entonces bueno creo que eso ha sido todo por la parte de Steve agradecerles a todos los que están presentes está muy contento de estar acá me dice que si tiene si ustedes tienen algún tipo de pregunta en especial pues que me la pueden hacer y que él se la respondería y pues me gustaría como responderles pues si quieren tener algún tipo de interacción con 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 el maestro Steve ok muchas gracias les acabo de dejar el espacio abierto en el chat para que precisamente podamos dejar esas esas preguntas o esas inquietudes que tengan con nuestro invitado a Steve de antemano para que le digas Juli mil y mil gracias por la asistencia por participar de nuestro evento por ser parte de él y por contarnos también la experiencia que ha tenido y más también aquí en nuestra ciudad de Popayano la Laura dice que ella quería agradecer por su compromiso con esta conferencia y en realidad tenemos la primera pregunta para usted esto es muy simple Estefania Lisbeth Figueroa Ortega dice ¿Cuál es tu inspiración para hacer música? Mi inspiración para música viene de cada tiempo y lugar y cultura Ok Bueno Steve dice que la inspiración para él para hacer música proviene de diferentes tiempos e inclusive pues de la cultura ¿no? Es como tu respuesta ¿no? Desde la época yo era un pequeño niño escuché a muchos tipos de música Ok dice que desde el tiempo en el que él está digamos que haciendo música siempre escuchaba diferentes tipos de géneros musicales Así soy como un esponj ¿sí? Él dice que básicamente él es como una digamos que ponja que todo lo absorbe ¿no? You have to stay open to everything even the things you don't understand and the things you maybe don't like because even the things you don't like there is a reason you don't like and it is important to find that reason to see if it is their problem or your problem then he says that things that don't like are for one reason and it is important to understand that it is know if this is for for questions for us or for questions for us not no 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 el el decano dice que muchas gracias que el temor nos asalta y que este tipo de charlas nos ayudan mucho dice el decano so Steve the principal from the school of art and and say that he want to thank you for the conference and he also said that the phrase usually is common in this kind of creative process and he also said that however this kind of speech are very useful to help the students to find a way to solve the problem that they are working so thanks for that thank you well thanks Steve for the comment of director of regalías Julie also says that you can listen to music and deepen from your experience oh Steve the director from my research group he said that where we could maybe listen part of your productions of your music maybe you can talk about that for the people I will I will give some specific links to you Julian and anybody who wants to know can ask Julian for that or you can search my name you can go to Google search Steve Leighton music Steve Leighton compositor and is easy to find me and anyone who likes to connect I'm happy everyone it doesn't matter how old you are how young you are it matters your ideas and your and your openness yeah Steve dice que para todos los que quieran conocer acerca de su trabajo musical va a enviar unos links especiales donde podemos consultar y escuchar su trabajo en obstante dice también que pues que su trabajo está en la web y que pueden escribir Steve Layton Seattle y será fácil de encontrar composiciones sobre él y que mantengamos siempre muy importante que muy presente que realmente lo importante para el trabajo creativo siempre está aquí en nuestras mentes creo que hay una pregunta Aline Aline va a ser una también como de las personas que están participando en este evento la vamos a tener en horas de la tarde ella viene de la Universidad de Paraná en Brasil y tiene una pregunta steve we have another question from Aline Campos she is from Brasil she said please talk about music architecture and music and the city in your experience which is the link between music architecture the cities yeah for me there are many links between music architecture painting there are aesthetic elements that are consistent and important across disciplines okay Steve dice que hay bastantes puntos en común entre la arquitectura la música y pues inclusive la forma en que funcionan las ciudades no every part is about energy about balance about form about progression and those things apply to music those things apply to architecture apply to dance applies to life dice que cada arte depende de un balance de una forma de un equilibrio y este tipo de conceptos pues pueden aplicar evidentemente a nuestro trabajo lo que hacemos e inclusive a nuestras propias vidas ¿no? 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 ¿no tiene otra pregunta, Juli? él pregunta que si las obras de arquitectura de constructivistas de Gary tiene un momento de inspiración en el cubismo, que si la música puede ayudar a tener tendencias nuevas en la arquitectura. We have another question from the principal, he said that the architecture work, this constructivist architecture work from Gary, if you know who is him, if he has a kind of inspiration from the queens, that kind of architecture style, and if the music could help us to understand the new tendencies of the architecture by these days. The architecture of Frank Gary, yes, is a popular thing in Seattle because, of course, he made a thing called the experience music project here. And the design of the building is, it looks kind of like the museum in Bilbao, but is more colorful and is his inspiration came from the shapes and colors of electric guitar. The shape and shine, like broken pieces of electric guitar. Sí, Steve dice que justamente parte de la arquitectura de Gary ha sido desarrollada en la ciudad donde él vive, en Seattle, que también hay un ejemplo relevante en Bilbao, ¿no? Claro que es para que no hay un ejemplo en el nombre de la arquitectura de la arquitectura de la arquitectura de la ciudad. Pero la arquitectura de la arquitectura de Karen Gary ha sido justamente la guitarra, la guitarra musical que la ha traducido pues en diferentes formas en la arquitectura. There have been many examples of using a form with a sound. The earliest and very important was the architect Le Corbusier who worked in 1950s with the composer Giannis Zanakis, a Greek composer, who they created a pavilion in Belgium, the Philips Pavilion, based on mathematical curves. And within the pavilion positioned many, many loudspeakers, many speakers to project the sound around the space. Steve says that in the past there have been many examples of related to music and architecture. He even calls Le Corbusier as part of some of these processes. He also calls that music and sound have a very direct relationship with the form. And this has been explored by different composers, architects, where there are different types of proposals of buildings like pavilion in which the resultant forms have been inspired in the same forms of music. In Houston, Texas, I lived before in Houston, Texas, there is a museum, the Menil Museum. And there is a composer who created sound pieces that come from the ceiling, from the walls, outside of the building. So very, very subtle. So that when you are walking, you suddenly encounter this sound that becomes part of the architecture. Okay. Steve says that he also lived in Houston, Texas, United States, and that it is a city where there are certainly many museums and that one of the expositions in one of these museums that he had the opportunity to see. He had the opportunity to see. He had the opportunity to see. He had a space, a space where they had installed in the cielo raso and in the piso some altavoces, let's say, in a way externa to the recinto. That sound that I talk about is music, but it's not like to do, 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 And it says that these sounds that he speaks, that they are listening in this room, they are not like the normal music you hear with the rhythm of... sino que realmente era un sonido mucho más atmosférico, más abstracto, que generaba un tipo de atmósfera sónica. Ok. Ok. Yo tengo una pregunta también. Ah, bueno, el decano nos dice, dame un segundo, el decano nos dice que no solo experiencias, sino sensaciones. En Lisboa estuve en una exposición sobre el agua y el sonido que se produce en un teatro del siglo I. Que se producen en un teatro en el primer siglo. En Rinas. En Rinas. Ah, ok. No, no, no. No, no, no. That was just an apportación. No, no. The project, the installation that myself and Julian and Ivana were working with is very much the same thing. We were in March, I should have been to Popoian and we would present the installation and it very much takes all of the sounds of Venice that I have mixed together in an abstract kind of way with a very tiny bit of music in the fabric. And then that sound just fills part of the space around the artwork of Ivana Blanco Gross. Some day we hope to have that installation in Popoian again and I can be there to see it. Bueno, Steve nos cuenta que en marzo pasado se tuvo la intención de hacer una instalación de sonido aquí en Popoian en un trabajo colaborativo con Ivana Blanco Gross, artista conceptual, mi persona, y otras personas que se han unido al trabajo colaborativo. Y pues que lo que estamos hablando sobre este tipo de instalaciones en estos museos, Houston, lo que nombro al decano, pues es básicamente lo que hemos querido hacer acá en Popoian utilizando los sonidos de la ciudad de Venecia, de Italia. Él dice que el trabajo ha sido básicamente una unión de sonidos abstractos de los sonidos de Venecia con algo muy pequeño de digamos que atmósfera musical detrás y pues que finalmente se busca exponer en una sala de museo en el marco pues del trabajo liderado por Ivana, mi persona y las diferentes personas de este proyecto en Venecia. ¿No? ¿Tú tenías una pregunta? Sí, sí, yo tenía una pregunta y es de que nos hablar un poco más de esa experiencia que él tuvo al trabajar en Popoian, en nuestra ciudad, teniendo como siempre, ¿no? Esa referencia de toda esa integración de las artes, entonces ¿cómo fue su experiencia al encontrarse también con una ciudad tan colonial que es la nuestra? Sí, Laura, Laura, ¿cómo fue su experiencia en los últimos meses con el trabajo que hemos estado haciendo aquí en Popoian con Ivana, con mi y los arquitectos de la escuela? ¿Cómo fue su experiencia en Popoian? Porque Popoian es una ciudad muy tradicional, es una ciudad muy tradicional, debido a los nombres de los colombianos. Y ella le gustaría saber cómo ha sido esa experiencia en el mundo con una ciudad desde el sur de América. Mi experiencia trabajando con estos otros artistas, tú, Julián, tú eres un artista. Gracias. Ivana, Gary, todo bien. Y es interesante, cuando piensas que Popoian es quizás tradicional, sí, pero la única manera de hacerla menos tradicional es para no ser miedo de ir a ese espacio y hacer algo suceder. No sé si quieres traducir esa parte. Sí. Sí. Sí, que el trabajo ha sido acá en Popoian para ver muy interesante, pues porque digamos que he trabajado con diferentes personas, con gente de nuestra institución, personas de nuestra institución, arquitectos, artistas, algunos artistas pues también de Estados Unidos. Y él dice que está bien que nosotros podemos creer que Popoian es cierto tipo de ciudad, ¿no? Muy tradicional, muy colonial, ¿no? Es como bastante conservadora. Pero él dice que la forma de cambiar eso es no tener miedo. No tener miedo a ir a ese espacio, a ese lugar y hacer que las cosas cambien. Cuando estudié, mis estudios de graduación de graduación fueron una universidad en una pequeña ciudad agrícola, en el estado de Idaho. Sí, él dice que cuando él estaba en Seattle, digo, cuando él estaba en Estados Unidos y vivía los primeros años de su vida en unas áreas muy rurales, vivía en un pueblo que se llamaba Hodel. La universidad y la ciudad eran muy tradicionales, conservadores, así que no había muchas cosas muy progresivas en la universidad. Entonces, yo tenía que hacer mi propio. Yo encontraba a alguien que tenía el mismo tipo de ideas, y nosotros haceríamos lo que pudimos con lo que tuvimos, ¿sí? Y en ese lugar, en ese lugar donde se encontraba, que era muy rural, pues él estaba en la universidad en ese momento, y esta universidad pues también era un poco tradicional, conservadora. Y pues, sin embargo, él dice que él tenía que encontrar la forma de hacer algo propio, algo de él, para poder llevar a cabo, pues, trabajos diferentes y diferenciados, ¿no? Entonces, un día, un día, cada día a día, cuando me viajar a la universidad, yo escucho las bellas, 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 las bellas. Y un día me pregunté ¿Puedo hacer alguna música para eso? Y él dice que cuando estaba ahí en la universidad Entonces que había muchos sonidos de campanas Que sonaban desde los campanarios Y entonces él se comenzaba a preguntar ¿Será posible que a partir de esos sonidos Podremos hacer algún tipo de música? Así que Ellos me dejaron a entrar en la sala En el lugar donde hay un lugar Como una llave para tocar Para tocar las bellas Y yo hablé con el profesor Que es el presidente del departamento de la danza Y yo creé una pieza donde playo las bellas Y el sonido va a través de la universidad Y creé un escenario para los danza Para mover en los espacios Entre los edificios de la universidad Y entonces dice que él después fue a un estudio musical En su universidad Entró ahí y comenzó a A tocar esos sonidos de las campanas en el piano Y creó una composición musical Y creó una composición musical Que después pudo ser utilizada Por el departamento de baile de esa universidad Para hacer una presentación Un performance Con muchas personas bailando En función de la obra que él había creado Utilizando los sonidos de la campana Y el sonido de la De toda la universidad Amoso Bueno y ya para finalizar El decano dice que hace algunos años Se realizó un concierto de campanas Desde cada iglesia simultáneamente Eso fue aquí en la ciudad Para que le comentes a Steve All right So Steve I think this is just the final part I didn't say that He wanted to Share you That here in Popeye Some couple of years ago It was It was take a place Of a Bell concert That it was carried out Throughout all of the city Because you know This is a traditional Town And we have a lot Of church Just here In the town They use all of that Things for For make a A real Bell concert In the town Fantástico Bueno esta conferencia. Entendido un poco. Mi esposa es Madureleña de España. No puedo hablar tan bien, pero puedo entender un poco. Es un poco de shame, porque te haces a despertar un poco early. No hay problemas. Siempre estoy feliz. Gracias, gracias. El secretario también nos dice que muchas gracias por la asistencia. Y a todos los que asistieron, también muchas gracias. Este es un espacio que se ha generado desde la facultad para todos. Y también los invitamos a la siguiente conferencia que tenemos con la doctora Leticia Hart de la Universidad de Paraná en Brasil. Gracias a todos. Buena suerte. Bienvenido. Muchas gracias, Steve. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Adiós.